Señora Berenice, ¿está bien? Está bien, hija, estoy bien. No te preocupes. ¡Por favor, doctor! Yo sabía que le pasaba algo grave. ¿Qué estará pasando con Berenice? Estos no son síntomas de menopausia. ¿Entonces qué? ¿Un tumor? ¿Cómo no te vas? Hasta que no me expliques qué te pasó. ¿Y yo por qué tendría que explicarte? ¡Tú no eres mi papá! ¡Ándate y no vuelvas! Kevin ya no soportará más sufrimiento. ¿Kevin lo rompió? ¿Se escapó? Señor, buenas tardes. ¿Tiene pasaje para Huancayo? Sí, sí, tengo. ¿Cuánto quieres? Uno. ¡Kevin! ¡Kevin! No te pierdas otro emocionante capítulo de... Tú tienes la culpa de esto, Clarisa. Tú tenías que cuidarlo. ¿Dónde está mi hijo? Ojitos Hechiceros. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.